Hola amigos, ¿cómo están? En este video les voy a compartir qué tienen que hacer en caso de que hayan olvidado la contraseña de su iPhone, de su iPad o de su iPod y no puedan acceder a él. Por ejemplo, yo aquí en mi iPhone tengo el mensaje de iPhone desactivado y me dice que reintente en 5 minutos, pero si siguen sin recordar la contraseña, el tiempo en el que puedan intentar de nuevo va a ir en aumento. Este método que les voy a mostrar no funciona para dispositivos que estén bloqueados por iCloud, así que si no recuerdan la contraseña, aquí les comparto qué es lo que tienen que hacer para poder acceder a su iPhone. Una cosa muy importante es que si no han respaldado recientemente, van a perder los datos que no hayan respaldado. Lo primero que debes hacer es conectar tu iPhone a tu Mac o a tu PC, tienes que tener iTunes y debes poner en modo de recuperación tu iPhone. El modo de recuperación es cuando nos muestra el logo de iTunes para poder restaurarlo con la compu. Yo tengo un iPhone 6S y en este modelo lo que debo de hacer yo es presionar el botón de encendido más el botón de Home y lo debes de dejar presionado hasta que aparezca el logo de conectarse a iTunes. La combinación de los botones que debes utilizar depende del modelo de tu dispositivo. Aquí en la descripción del video les voy a dejar el enlace por si no saben cómo poner su dispositivo en modo de recuperación y aquí en la pantalla les está apareciendo cómo hacerlo dependiendo el dispositivo en el que estén. Una vez que ya te pide conectarte a iTunes, en la computadora te va a aparecer un mensaje donde dice que el iPhone tiene un problema y necesita restaurarse. Le vas a dar en restaurar y si lo tienes en una versión anterior que ya no se esté firmando, se te va a actualizar a la última versión de iOS disponible. Así que toma esto en cuenta. Por ejemplo, a mí se me va a instalar iOS 12.4.1 y estaba en iOS 12.4. Aquí le vas a dar en siguiente y va a empezar a descargarse la versión de iOS que se va a instalar. Al mío se le va a instalar la 12.4.1. En este proceso va a tardar un poquito de tiempo porque necesita descargarse el archivo, además de que se va a instalar esta versión de iOS en tu iPhone, así que sí va a tardar un poquito y la descarga pues depende de tu velocidad de internet. A mí ya se me terminó de instalar iOS 12.4.1 y ya nada más te pasa la pantalla donde necesitas configurar tu iPhone como nuevo. Tienes que poner tu cuenta de iCloud y sigues todos los pasos que te va mostrando y con eso ya terminamos. Pero como yo les dije anteriormente, si no habían respaldado información ya sea en iCloud o en su compu, van a perder la información que no estaba respaldada recientemente. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado este vídeo. No olviden darle like, compartir y suscríbanse a mi canal. Hasta luego.